El 1 de octubre del año en curso, cumpliendo con el eje estratégico cercanía con los agremiados, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección 51, realizó una sesión de activación física con compañeros jubilados. Esta sesión corrió a cargo de los maestros de educación física Rafael Rosa Sacagua y Juan Casillo Holguín. El propósito es promover y fortalecer la participación e integración de los jubilados a través de esta actividad recreativa y deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es María Alejandra Villalobos Dávila, soy de la delegación D47, de aquí del sindicato de la sección 51 del CENTE y soy de la sección de jubilados y estamos muy contentos y muy agradecidos con el trabajo del maestro Jaime García Roque. Mi nombre es Julia Aguirre Ortega, yo tengo de ser sindicalista de la sección 51 desde que se formó. El maestro Jaime García, yo los admiro porque verdaderamente sí se han preocupado por los jubilados. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Sánchez, pertenezco a la delegación D47. El maestro Jaime García Roque, que su trabajo es excelente ya que a los jubilados nos ha apoyado bastante porque así como ganan los que están activos, maestros compañeros, también los jubilados tenemos las mismas prestaciones que ellos y esto es gracias a la fortaleza del sindicato de la sección 51. Lo importante es fortalecer a nuestro sindicato. Gracias. Gracias. Gracias.